Romay Anax y yo venía todo bien y terminó buscando en Altavista y Romay inventó el color Romay... ¿Qué Romay? Romay 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 inventó el color Romay, Romay El color que todos conocemos ¿Color? Romay, o sea... ...pa tirasar un... ...nada Romay? Bueno, siempre lo manches así Pero para, ¿qué es Romay? Romay, cara nueva de libertad Romay Romay Ah, Romay Libertad Romay Libertad, ¿cómo la estoy sintiendo yo ahora? Que no puse ropa interior Eso es, la auténtica libertad es lo que estoy sintiendo yo ahora en esta zona Vos sabés que yo de martes a jueves, también Sin ropa interior es como una cosa... Es la ropa de libertad Igual me parece que ustedes están siendo como un poco laxos Con su definición de libertad Y me parece... Libertad, por ejemplo... Repaso así... Libertad, libertad... Lo que se entiende es libertad, ¿sí? La asamblea del año 13 La abolición de la esclavitud Libertad Libertad, por ejemplo, cuando... Cuando en este país vuelve la democracia Eso es libertad Libertad es cuando... O sea, los sindicatos pudieron de vuelta tener la voz del obrero Bueno, eso, nada, me parece que es un proceso en el cual La Perón tiene mucho que ver con esa cuestión Fue la película Carne, Isabel Sarli Una teta, una teta, un niple, ¿no? Al aire Todo el mundo lo vio Esa es libertad Esa es libertad Ustedes me parece que... No sé... Iban a hacer mis familias un dibujo Todos decían que no iban a andar Que no iban a andar Que no iban a andar Claro... Eh... Dibujo fue un éxito, boludo ¿Pero por qué? Porque hubo gente que creyó en la libertad La libertad es un dibujito animado, boludo Porque el dibujito es animado También ¿Me entendías que...? Bueno, es un pedo eso, viejo Si nosotros pensamos en un régimen, digamos, autoritario Que cuarta la libertad de las personas No sé... Cuando te llamas pibe, agarrabas, ponías audio galaxy Entraba y bajaba un tema Libertad Eso fue como la libertad de la red Internet Internet porque todos suponemos que es Digamos, como el escuadrón de la libertad ¿Me entendés? Atrás de una idea conceptualmente, digamos, abierta, ¿no? Una cosa... La libertad, la vida ¿Qué sé yo? O sea, no sé... Por eso yo digo que me parece que la libertad Recién estos últimos años la podemos encontrar En la vida misma, ¿no? Caminando por la calle ¿Qué sé yo? Hablamos de autoritarismo Parece que estamos mirando fuera del carro Ah, bueno, no, no Básicamente, así como a pocas líneas Y dentro de una línea histórica Que hemos repasado en estos últimos 45 minutos Creo... ¿Qué sigue? Un toque de banco Claro, banco Con el sotillón carro Un toque de banco Un toque de banco Un toque de banco